¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco que me den bombones, yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres, no te pido que te cojece Ni te prometo a mí que reces, yo solo quiero que me diga Que no hay mujer que más admira ¡Ay, Diosito! Tal vez se nos fue el amor, por la puerta en donde entró Quizás en algún descuido, se escapó sin darme suerte Definitivo este dolor, que me condena y me lastima Será la suerte quien decir, si me mejoro me domí Y ya no quiero ser, una hoja de papel Que se escribe de día a día Solamente con tu tibia Oh, te digo mi amor, no te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que no te pido que te confieses Ni que prometas, ni que recias Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traes noches conmigo Sé que nunca fue el precio Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traes noches conmigo Sé que nunca fue el precio Pero mi amor ya quiere un dueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas, ni que recias Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te traes noches conmigo Sé que nunca fue el precio Pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencilla Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio No te traes noches conmigo 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 Gracias.